Música Hola que tal plebes como estan? Bienvenidos a mi canal Para nuestra receta de hoy vamos a hacer Un pie de limón con queso Filadelfia, para lo cual vamos a necesitar Para preparar nuestro Pie vamos a necesitar galletas Molidas, mantequilla Canela y azúcar Morena, eso es para la Base de nuestro pie Para el relleno vamos a necesitar Queso crema, leche condensada Media crema o crema Jugo de limón, agua fría Grenetina y ralladura De naranja y vamos a comenzar Para empezar a preparar Nuestro pie vamos a retirar Todo esto para atrás, vamos a Retirarlo del relleno Hacerlo a un ladito Para poder trabajar aquí Aquí tenemos nuestra Galleta molida, yo ya la Molí, puede ser Galletas marías o cualquier Galleta que te guste Aquí está, yo tengo una taza y media Tengo una barrita de mantequilla que son 113 gramos La vamos a derretir Ahorita la voy a derretir en un platito La voy a derretir La voy a meter unos segundos Al microondas Aquí tengo un molde Que es desmontable Le puse un papel encerado abajo Para más Que sea más fácil de desmoldar Y ahorita de todas maneras le voy a poner un poquito de aceite Le puse así una gotita de aceite Primero le vamos a poner aquí a los lados Así bien Un poquitito, nada más es una Y luego el resto lo vamos a embarrar aquí Lo vamos a terminar de untar aquí en el papel Y en las orillas Así Y ahora lo vamos a reservar Yo creo que ya está nuestra mantequilla derretida La voy a sacar Aquí está ya La voy a poner aquí en la galleta Y agarrar una espátula Vamos a integrar bien aquí Que nos quede como una arena mojada Que quede bien Que se pueda compactar bien Vamos a mezclar, mezclar Así para hacer la capa La base de nuestro pie Aquí puedes usar cualquier Galleta que te guste De chocolate De esta es vainilla Las marías Las integrales Del sabor que te guste Tiene que, así le tenemos que apachurrar Y que se quede ahí Que no sea fácil De De desbaratarse Para poder que quede bien comprimido Bien compacto Acá en nuestro molde Así Ahora ya lo vamos a poner acá Déjenme revisar que esté bien Que no nos haya quedado nada de galletas Sin mantequilla Ahora lo vamos a integrar aquí Lo vamos a echar aquí a nuestro molde Vamos a empezar a presionar Uy Ya los andaba tumbando Aquí lo vamos a empezar a presionar Muy muy bien Que nos quede una capa bien uniforme Así podemos ayudarnos Como yo con la espátula Pueden ayudarse de un vaso Hasta de las manos Así Vamos a quitarle bien La galleta aquí a la espátula Así de la mano Para que quede Bien bien compacta la galleta Para que no se nos desbarate Así Hacer bien bien la La capita de abajo Vamos a presionar Presionar bien Así Quiero aprovechar este momento Para invitarte Si tú estás por primera vez En este canal Nunca habías estado aquí Te invito a que revises el contenido Si te gusta Te suscribas Tenemos mucho contenido Tenemos postres saludables Ya estamos empezando A hacer postres regulares También Así Lo vamos a presionar bien Así Vamos a presionar Que quede bien Compacta nuestra galleta Así La vamos a meter A refrigerar Mientras que preparamos Nuestro relleno Sé que si van a ser Unos 10 minutos 15 Vamos a meter Al congelador Para que Este más rápido Así Ay no miren Así Bien así queda ya Nuestra base Ahora la voy a meter A refrigerar Y que creen Que se me olvide Echarle el azúcar Tuve que regresar todo Aquí está Las dos cucharadas De azúcar Y un cuartito De cucharada De De canela Se me olvidó Y ustedes no me dicen Que no le había echado El azúcar Y la canela Aquí vamos a mezclar Todo Vamos a mezclarlo Bien bien Ya había sacado La licuadora Vamos a mezclar Bien bien aquí Que se integre El azúcar Y la canela Así Y vamos a A volver a poner En el molde Así Y vamos a presionar Otra vez Así Vamos a volver A presionar Vamos a dejar Bien presionado Y vamos a meter A congelar Ahora si aquí En un tazoncito Vamos a A echar Media taza De agua fría Y vamos a poner Ahí Dos sobrecitos De grenetina O catorce gramos O dos cucharadas Y los vamos a poner Ahí No lo abrí bien Así en forma De De lluvia Y vamos a ir Mezclando Para que se integre Bien Ahora el otro Sobrecito Así Vamos a integrarlo Bien Vamos a dejarlo Aquí Que se hidrate Unos Cinco minutos Diez minutos Para que se haga Como un silicón Así Y mientras Vamos a ir Mezclando Los otros ingredientes Este lo vamos a poner Aquí aparte Ahora aquí En la licuadora Vamos a poner El queso crema Recuerda que Todos los ingredientes Están en la cajita De descripción Por si necesitas Alguna medida O algo Ahí van a estar Vamos a poner Una taza De media crema O de crema Cualquier crema Líquida Que tengas Vamos a agarrar Una espátula Para Vamos a con la espátula Sacarle bien Toda la crema Yo estoy usando Media crema Pero puedes usar Cualquier crema Líquida Que tengas La puedes usar Así Le vamos a poner También una taza De leche condensada Que sería también Como una lata Vamos a poner Una lata De leche condensada Que sería Una taza También Más o menos Así Vamos a sacarle Todo Todo Lo ocupamos Todo Así Vamos a sacarle Bien Todo lo que Tiene la lata Que no quede Nada Así Vamos a agregarle También La ralladura De un limón Trata de no Rallarle La parte blanca Porque eso Amarga Vamos a licuar Todo esto Le voy a Bajar Esto que está Aquí El queso Este que queda Aquí Así Ahora vamos A licuar Esto no se los Mencione Los ingredientes Porque esto Es opcional Si quieres Ponerle Que se pinte Un poquito De verde Para que sepan Que es pay De limón Le podemos Agregar Colorante Vegetal Le voy a agregar Dos Tres Cuatro gotitas Voy a agregar Cuatro gotitas Vamos a licuar Otra vez Y ahí está Es un tono verde Muy muy clarito Nomás para Para que Este así Como verdecito Para que vean Que es de limón Aquí tenemos Nuestra grenetina Que ya está Hidratada La vamos a meter Al microondas Unos 15 segundos Para que se Hidrate un poquito Perdón Para que se Disuelo un poquito Y aquí tenemos El jugo de limón Ahorita en cuanto Salga la grenetina Del microondas Que ya esté disuelta Vamos a sacar Nuestro molde Del refrigerador O congelador Porque eso es rápido Como le vamos Esto es queso Y el limón Va a cuajar muy rápido Con la grenetina También Ya saqué Mi molde Del congelador Yo lo tenía En el congelador Ahora vamos a agregar La grenetina Esta que tenemos Aquí disuelta Al jugo de limón Así Vamos a mezclar Bien Y ahora En la licuadora Vamos a acercar Nuestra licuadora Le vamos a quitar La tapaderita Esta de aquí Voy a prenderla Y voy a empezar A echar La grenetina Y ahora Inmediatamente Lo vamos a poner En nuestro molde Rapidito Lo vamos a poner aquí Porque miren Ya está cuajando Miren Ya está bien espeso Ya está cuajando Lo vamos a poner así Vamos a sacar Todo de aquí Ya lo tenemos aquí Lo vamos a hacer así Para que se salgan Todas las burbujitas Voy a poner un trapito Aquí abajo Para que no Haga tanto ruido Hasta acá Así Vamos a golpear Un poquito Para que salgan Todas las burbujitas Y lo vamos a meter A refrigerar Unas Cuatro Cinco horas O hasta que esté Bien firme Para poderlo desmoldar Así Y ahora lo vamos a llevar Al refrigerador Y lo vamos Ya regresamos Cuando esté listo Bien aquí ya está Nuestro pie de limón Yo lo dejé Toda la noche Para que esté bien firme Ahora lo vamos a desmoldar Yo lo voy a pasar Por un lado Con esta espátula De plástico Para no dañar Mi molde Lo voy a hacer así Con las manos Muy limpias Lo voy a primero A tratar de despegar De aquí De las orillas Para no Que no se me rompa A la hora De desmoldar Así Lo vamos a ir dando Despegándole Poquito Ahí ya se me rompió Ahí Así ahora Lo voy a pasar Con la espátula Lo voy a dar así Por toda la orilla Bien pegado Al molde Para que no Ay mire aquí ya Ya me fui Por otro lado Así le vamos a ir Dando Dando Para despegarlo Del Molde Así Ahora le vamos a abrir Aquí muy despacito Así Vamos a Agarrar un plato Voy a con el Como tiene papel Encerado Va a ser más fácil Quitarle El Quitarlo Del Del Molde Ahora vamos a Quitarle el papel Vamos a ponerlo Aquí en el molde Perdón En mi plato Así Ahora lo vamos a acomodar Así Vamos a limpiar Vamos a limpiarle Las orillitas Y bien así queda Ya nuestro postre De hoy Le puse unas Rebanaditas De cáscara de limón Ahí nada más Para decorar Y así queda Nuestro postre De hoy Que fue Pai de limón Con queso Filadelfia Espero que te haya gustado Si te gustó Regálame un like Suscríbete Y comparte Para que más personas Nos conozcan Y sigamos creciendo Hasta luego